que halloween te da todas las cosas salís volver a centrar papá Nos quedamos sin droga, nos quedamos sin droga. ¡Hola Nico! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? ¿Qué anda haciendo? Es razón, no me gusta. Ok, Skip. Skip intelligent. Skip. Y hagan tareas. Estuve jugando a Among Us con unos ingleses. Hay gente hackeando. Por todos lados. Hay gente hackeando. Se ve mal. Ya Among Us se llenó de hacks, pero... Muy, muy, muy rápido. Muy, muy, muy rápido. Ok, matamos a 2. Quita a 1. Si no, no fue a ninguno. Ya está. Se fue Kete. Bueno, otra vez. Matamos a 2. Ganamos. Ya está. Ok. Se fue Kete también. Hay que matar a 1 y ganamos. Entonces, aquí quedamos. A ver. Bueno, hay que esperar a la nomada. Bueno. Ya está. El tema de matar a alguien, no más. Pregunta. Pregunta. Hay que echar a 1 o si no perdemos. Eso es verdad. Eso es verdad. Somos 5. No. Si o si no perdemos. Hay 2 impostores. Yo no digo nada. ¿Qué se puede decir en estos estantes? En ese estante. Tenemos que ir a algo rápido. Para ver. A quién echamos. A quién echamos. Bueno, ya está. Pero lo echó a mi Willy Alec no dijo que se iba Bueno, le pegó Le pegó, le pegó Cuatro, nueve Dale, dale Juan, no pasa nada Te esperamos amigo Y ahora ¿Qué hacemos? Vení Es verdad En el rojo ¿Por qué no? Queda otra ¿Por qué no queda otra? Perdón, Chris Perdón, Chris Perdón, Chris Sorry, Chris Ya es tarde Posí, la yó Posí, la yó o